Hey crack, ¿Quieres pasar de esto a esto? Solo tienes que seguir a esta página que te dejaré los links en la descripción del video Tienes que seguir los pasos y podrás obtener muchos diamantes, pase élites y muchas skins de arma Es sencillo crack, y si no lo consigues no te preocupes porque todos los 20 de cada mes Estaré sorteando muchos diamantes a los que entren diariamente a la página ¡Vamos! Hey Mackay, aquí voy con la número 50, y es algo muy personal esto Desde los 4 años que Mariana y yo llevamos juntos, donde 3 de esos años no han sido siendo novios Yo siempre he estado enamorado de ella, y espero que algún día podamos volver Ese es algo personal mío, y no sé qué piense Mariana sobre esto Pero me gustaría que algún día ella supiera esto Bueno, esas fueron las 50 cosas de Yoloriana Si quieren tal vez una segunda parte, porque hay muchas cosas que podemos contar Yo creo que pudieran dejar aquí en este videaco unos 350 mil likes Deja tu like si crees que Yoloriana es real Y hola, que tal aventureros, sean bienvenidos a un video super especial Porque es nada más y nada menos sobre Yoloriana Crack, vamos a descubrir muchas cosas, pero le voy a mostrar lo más importante Y sobre todo seguramente hay momentos en donde quizás Mariana sin querer se le escapa algo Y es en donde confirma, así por decirlo, que siguen siendo novios Pero crack, vamos a ver el video para que entiendan por qué digo esto Porque si no van a decir que lo estoy inventando Pero no crack, ahí inconscientemente Mariana dice algo que da mucho a entender De que siguen estando juntos Así que crack, quiero que presten mucha atención Ya hemos visto en donde Yolor sigue enamorado Así que posiblemente muy pronto veamos a Yolor y Mariana volver juntos Así que quiero que dejes tu buen like por esta hermosa pareja Que el sueño de ellos es que el shippeo Yoloriana sea reconocido mundialmente Y puedan ganar un premio Así que crack, aporta con tu like y ahora sí, vamos con el video Y recuerdo un día que estaba con Yolor en el centro comercial Y nos estábamos conociéndose a las primeras saliditas Y Yolor tenía el zarcillo puesto y yo le dije Yolor, quítate el zarcillo, viene mi mamá Sí, lo que faltaba, y se lo quitó Pensó que era un chico rebelde Un rebelde sin causa Sí, porque no sé, ustedes saben la mamá Bueno, no sé, en fin, después lo aceptó Hasta ahora tiene tatuaje y todo, así que Bueno, no sé, en fin, después lo aceptó Hasta ahora tiene tatuaje y todo, así que Ok, ok, acá Mariana dice algo muy claro Que dice que bueno, después mi mamá lo aceptó Porque él tenía arcillos Y hasta ahora que tiene tatuaje O sea, ¿cómo que hasta ahora? ¿Qué quiso decir con eso? Que hasta ahora siguen siendo novios Y la mamá ya lo aceptó con el tatuaje y todo O a la mamá de Mariana le gustaría volver a tenerlo a Yolor como cherno ¿Otra vez? Así que déjame en tu comentario ¿Qué quiso decir Mariana en esta parte? Queríamos montar el restaurante de las hamburguesas más chévere O sea, que tenga un poquito de todas las ideas que probamos Y era algo tan emblemático que yo le regalé una cadenita a Yolor Hecha a mano con el símbolo de una hamburguesa o una hamburguesita Y la cargábamos los dos Este dato es muy especial Porque muchas veces vimos en alguna historia de Yolor o de Mariana Que ambos montaban cosas juntos Como por ejemplo cadenitas o pulseras O sea, crack, da mucho a entender que siguen siendo novios Porque si ellos hacían eso estando de novios Y ahora que son supuestamente solo amigos En muchas ocasiones vemos historias En donde comparten la misma cadenita O la misma pulsera Da mucho a entender que siguen siendo novios El primero en decir te amo de nosotros dos Fue Mariana Ella me dijo te amo antes que yo a ella Sí, porque yo soy la más cariñosa de los dos Lindo Nuestro primer beso fue en la sala de mi casa Luego de comer hamburguesas Y bailar despacito Llegó a respirar tu cuerpo despacito Y nos hicimos novios el 17 de mayo del 2017 Y acá está la razón por la cual hice un video Hace unos cuantos días atrás Hablando sobre el 17 de mayo Y es que era el aniversario de Yolo y Mariana Pero crack, en el 17 de mayo se dieron un beso Sí, que lo grabaron en un TikTok Pero al fin, se dieron un beso O sea, ¿qué quisieron decir con esos? Los que volvieron a ser novios Crack, da muchas cosas a entender Yolo y Mariana No son claros Pero nos dan muchas pistas Y para mí que ellos sí Siguen siendo novios Duramos siendo novios Aproximadamente un año Y nos deseamos Chiqui Chiqui Ese era nuestro apodo de cariño Un secreto Algo me dice Que la historia de Yolo Yoloreana apenas está por empezar Claramente y Nando acá Sí nos da una pista Y nos da a entender que entre Yolo y Mariana Están pasando cosas O simplemente que Yoloreana Va a volver a ser real muy pronto Crack O sea, es una pista muy clara Uno de los videos que nos ha gustado más grabar Siendo Yoloreana Han sido el de 72 horas Siendo novios en la burbuja gigante Y creo que el de la boda Que grabamos hace poco Estuvo muy muy bonito Claramente los videos más favoritos De Mariana y Yolo Son esos Los que graban juntos Los de Yoloreana Al igual que a nosotros Los fandom Los videos que más nos gustan Son cuando ellos están juntos Y bueno crack Ojalá que muy pronto Sean la mejor pareja Del shippeo Del mundo de YouTube Nuestro restaurante favorito Nuestro restaurante favorito En Bogotá Es un restaurante italiano Que a veces vamos Cuando tenemos tiempo Lo que pasa es que no lo grabamos todo Ok crack Acá también el capitán Da otra pista Claramente ellos Siguen teniendo citas Y en esos momentos íntimos No lo graban No graban todo Obviamente Así que crack Da muchas pistas Entender que sigue pasando cosas Y chamo Aunque no lo digan Pero realmente se siente eso Aunque ustedes no lo crean Yolo y yo Hemos dormido juntos En la casa En algunas oportunidades Aún cuando no se está grabando Pero Él es un caballero Y él se porta bien Y yo me porto bien Así que No pasa nada Lo que ustedes creen Por favor Sí jugamos al lector Estamos viendo una película Y nos quedamos dormidos Y ya No pasa nada Sí claro No pasa nada No pasa nada Crack Acá hay una pista Pero muy potente Chamo Ellos siguen durmiendo juntos Obviamente no se graban Esos momentos Y Mariana dice Que no pasa nada Pero crack Cómo no va a pasar nada Entre dos personas Que realmente se siguen gustando Crack Esto está muy raro Y miren la reacción de Panda Y de Nando Eso y que juegan Netflix ¿Ves? Yo sabía que tenían sexo Sí, habían ruidos raros en la noche Claro que no Sí No mentira Dijeron que son Se portan caballeros los dos Son caballeros Uno de nuestros sueños Es viajar a Europa juntos Y a México también También soñamos con el día Donde nominen En unos premios Oficialmente a Yoloriana Como chipeo del año Y bueno crack Este sueño Probablemente Este año Puede hacerse realidad Que el chipeo Entre Yolo y Mariana El chipeo Yoloriana Sea nominado Como el mejor chipeo En YouTube Así que crack Esto va a depender mucho De nosotros Que cada vez que haya un video De Yolo y Mariana juntos Hay que apoyarlo al máximo Dejar like Comentar Compartir con todos los fans Así como este video crack Para que esto El chipeo Yoloriana Siga creciendo fuerte crack Aunque muchas personas Tienen hate Y digan que no es real Crack Sí realmente es real Nada más que no lo dicen O sea Lo tienen secreto Y estamos viendo las pruebas Exactamente claras Así que Este video crack Es muy importante Quiero que lo compartan Que dejen su like Su comentario Me gustaría que dejen Muchas veces Yoloriana es real Pero muchas veces Comenten 10, 15 veces Para que el video reviente Chamo Y bueno La última parte Es la parte que vimos Al principio En donde Yolo Confiesa que está enamorado Así que termino Con esa parte crack Y disfrútenlo Solo dame ¿Qué vas a decir? Dime que vas a hacer Ok Makey Aquí voy con la número 50 Y es algo muy personal Esto Desde los 4 años Que Mariana y yo Llevamos juntos Donde 3 de esos años No han sido siendo novios Yo siempre he estado Enamorado de ella Y espero que algún día Podamos volver Ese es algo personal Mío Y no sé Qué piense Mariana Sobre esto Pero me gustaría Que algún día Ella supiera esto Bueno esas fueron Las 50 cosas Yoloriana Si quieren Tal vez una segunda parte Porque hay muchas cosas Que podemos contar Yo creo que Pudieran Dejar aquí En este videaco Unos 350 mil likes Y suscribirse al canal Para que puedan ver Esa segunda parte A quien quiero engañar Si en las noches Antes de dormir Yo te quiero abrazar No te puedo olvidar A quien quiero engañar Si a veces veo nuestras fotos Para recordar Tal vez te pasa igual Es que yo te encontré En todas las canciones